¡Acción de la primera entrada! ¡Rápido! Jorge Flores puso adelante a los naranjeros por ese batazo detrás de la barda. A pesar del esfuerzo del jardinero, Flores llegaba a tres cuadrangulares. Quinto episodio, ve el toque de pelota hasta donde se fue el batazo de Carlos Figueroa. Acto seguido, Diene Amadeo, Zazueta y Zazueta empata el juego a una carrera. Así estaban naranjeros y charros. Vino el episodio número 6 y vino otra vez la reacción de los naranjeros cuando Dean Ana anotaba la carrera en extra base de Fernando Pérez y el juego se colocaba dos carreras contra una. Pero no solo fue Fernando Pérez el que produjo. Julián León puso el juego tres carreras contra una con el imparable. Así se fueron los naranjeros ganando hasta el octavo episodio cuando en la octava entrada ya con dos out en contra de Rafael Martín. El extra base de Hermani Rodríguez no se pudo quedar con la pelota. David Washington base por bola para Yafet Amador y Agustín Murillo mandó adelante a los charros. Cuatro carreras a tres pero en el noveno episodio a un lado de la victoria. Estaban los charros cuando inició el episodio Luis Alfonso García. Toque de pelota de Carlos. Estaban en esos momentos a dos out de la victoria. El batazo por la primera. Aparentemente el último out pero pierde la pelota Félix. Obeso estaba en circulación y el juego se empató. Y en la entrada número 13 viene el batazo por la tercera. Error de Agustín Murillo. Después el toque de pelota de Arturo Rodríguez. Llegaba a la segunda corredor. Brian Goodwin recibiendo la base por bola. Y el héroe otra vez en extra innings para los naranjeros. Efraín Navarro. Cinco a cuatro ganan los naranjeros en el límite de tiempo, Oscar. Hoy se quedan con la serie precisamente. Serie por barrida. Tienen dos barridas en este escenario los naranjeros. Iniciaron la segunda vuelta barriendo los tomateros y ahora lo hacen ante los charros de Jalisco. Y tercera vez que deja en el campo un rival, Efraín Navarro, que era el batazo para acabar las acciones en la parte baja del episodio a favor del equipo naranjeros con los batazos de Efraín Navarro.